Y hoy dormí A dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire en nuestros brazos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad De piedra Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Pensé que ya no había Nadie más que tú? Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisieras hasta la muerte Para no pensar Me borro Me borro para quitarme esta amargura No, 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 no Y cuéntame la verdad De piedra De piedra Y dime por qué No, no, no No, 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 no Cómo fue Que me dejase de amar Yo podía soportar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Y cómo suenan esas guitarras de oro Que nos escuché Ven Y cuéntame la verdad De piedra De piedra Y dime por qué No, no, no No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Muchísimas gracias